Construyendo alianzas para proteger la lactancia materna es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud en la Semana Mundial de la Lactancia 2017. Un lema que muchas instituciones en el mundo han escogido y una también en Colombia que cuenta con la estrategia Unidad Abierta 24 horas en la unidad de recién nacidos. Una estrategia que explica Kelly Muñoz, pediatra neonatóloga del Hospital Universitario San Ignacio. La unidad de recién nacidos del Hospital San Ignacio desde que se creó estamos manejando esa estrategia. ¿En qué consiste? Cuando uno va a cualquier hospital le dicen los horarios de visita son de 8 a 10, de 11 a 12, de 2 a 4. Nosotros no tenemos horarios de visita para los papás de los recién nacidos que tenemos hospitalizados aquí. Papá y mamá pueden venir a visitar a su recién nacido hospitalizado las 24 horas del día. Una visita que cuenta con toda la información para los padres, es decir, ellos salen entrenados en el manejo del bebé. Y eso nos ayuda a hospitalización más corta, menos días de estancia entre hospitalaria, menos tasa de reingresos. Nosotros sabemos que cuando le damos salida a uno de nuestros recién nacidos la probabilidad de que reingrese es muchísimo menor comparado con otras instituciones del país. Y eso es gracias a nuestra estrategia de unidad abierta 24 horas. Otra de las ventajas de esta innovadora iniciativa que ha tenido ECO en otras instituciones del país y que espera certificación por parte de la Organización Panamericana de la Salud, es que los hermanos pueden visitar a sus hermanitos. Pero la más importante ventaja de la estrategia es que las madres amplían el periodo de lactancia exclusiva. Son mamás que no van a abandonar la lactancia materna exclusiva en forma tan fácil, porque se van convencidas de que realmente sirve. Eso es lo que nos permite tener una tasa de lactancia materna exclusiva en el posalto hospitalaria mucho mayor en comparación con cualquier otra institución. Gracias.